Bueno, nosotros empezamos como bien comentas en el 98, en una década un poco difícil para el metal porque a nivel mundial el heavy metal ya estaba como tendiendo a desaparecer, ya no pasaban por ejemplo muchos videos como fue en los 80s, en MTV, ya en los 90s empezó a surgir otro tipo de género, un rollo un poco más alternativo, cuando nosotros salimos pues había pocas bandas de heavy metal, recuerdo una banda junto con nosotros, Avatar, recuerdo Serpenta del cual pues France es parte, que también surgieron en esa época, y bueno, ha evolucionado mucho el heavy metal desde entonces, actualmente hay bandas increíbles, bandas nuevas, nos hemos encontrado con gente muy joven, con mucho talento, pero lamentablemente las oportunidades para la música, lo que es el heavy metal, pues son todavía, siguen siendo muy limitadas, a pesar de que pues hay una gran cantidad de público heavy aquí en México. Bueno, yo creo que sí es una oportunidad para todas las bandas, el poder encontrarnos con este tipo de herramientas, Youtube, no sé, Facebook, todo este tipo de cosas, pero no deja de ser también una limitante, lo tenemos todos, pero en realidad, yo creo que siguen siendo los medios de comunicación como la prensa escrita, o como la televisión o el radio, los que más predominan y los que más en determinado momento pueden hacer que una banda tenga un poco más de jade, ¿no? Creo que es importante todos estos medios que me comunicas, bueno, que me mencionas, perdón, pero sí es importante también que gente que se dedique a hacer televisión, radio, voltee a ver la escena del heavy metal en nuestro país. Pues más que nada, yo creo que tiene mucha influencia, obviamente, todos tenemos diferentes raíces, hablando en cuestión de bandas tan grandes como Edwin, Halloween, Angra, pero también fue una mezcla de cada uno de nosotros, tratando de hacer algo, no una copia ni, pues es muy difícil innovar, no, pero no tratar de que te encasillen en tal género, no, por eso estaba medio variado en los temas, tratando de, hay temas como lo ha mencionado Mario, que es o muy mexicano o temas hablando de la muerte, cosas así, no, entonces, pues fue un trabajo difícil, porque sí costó un tiempo de terminar el disco. Pues, es un poco complicado eso, ¿no? Porque también estos grupos tienen, de pronto, temas muy rápidos, temas muy ponchados, que podrían ser muy, muy en la onda del heavy metal clásico, de pronto, hasta temas acústicos o temas orquestales, entonces, estamos igual, ¿no? Yo creo que cuando nosotros hicimos el disco de Hijos del Sol, nunca pensamos en casillarnos en un género, nunca dijimos, sí, nosotros somos power metal o somos speed metal o no, simple y sencillamente, primero, nosotros tratamos de ser músicos, tratamos de ser música, tratamos de comunicar algo a la gente y, posteriormente, vaya, pues, vienen todas esas influencias, ¿no? De las cuales mencionaba Alejandro, tenemos un poco de parte de todo esto y, bueno, en esta cuestión creo es importante que las bandas ya no se encasillen en una sola cosa, sino abarcar un poco más, hacer un disco o un sonido o un estilo un poco más rico, ¿no? que no que abarque muchas cosas. Pues es un gran gusto, ¿no? Poder compartir el escenario con músicos de esa talla, ¿no? Sobre todo porque, como lo habíamos mencionado, aquí en México a veces no tenemos muchas oportunidades de mostrar lo que somos, ¿no? Lo que tenemos. Entonces, el estar alternado de escenario con músicos así, pues, ya es, es como una gran satisfacción, ¿no? Tanto como músicos, como banda en general. Es lo mismo, ¿no? Yo creo que Baruch, este, siempre es una buena plataforma al tocar con una banda internacional, por pequeña, grande que sea, yo creo que siempre es una oportunidad y, este, pues, vamos a tratar de escucharnos, ¿no? Así que con mucho gusto. Bueno, antes que nada, un saludo a todos nuestros amigos de OSUBF, ¿verdad? Muchas gracias a ti por permitirnos la oportunidad de aparecer en tu programa. Y, bueno, nos pueden encontrar en Facebook, aparecemos como facebook.com, ¿verdad? Es facebook.com diagonal Calvaria Fan Club. Ahí pueden agregarnos y regalarnos un like. También estamos en Calvaria Hijos del Sol, así también nos buscan en Facebook. Y nuestra página calvaria.es.tl, ahí pueden también saber un poco más de la banda. Si desean escribirnos, tenemos un correo electrónico, malvaria, con V, malvariams, arroba, gmail.com. Ahí podemos contactar con ustedes, contestar preguntas, no sé, sugerencias. Incluso, pues, a nosotros nos encanta mucho el estar, pues, en contacto con el público, ¿no? Con la gente que nos ha apoyado. De pronto igual, ¿no? Donde nos surgen las invitaciones a tomarnos un café, una cerveza, ahí nos pueden contactar y con todo gusto estamos para servirles. Bueno, de últimas fechas también tenemos esta fecha que es el 25 con 037. Y el 26 tocamos, el 26 de enero tocamos en Tlatelolco. Vamos a estar con Máquina, con Next, Arrobos, otras bandas más. Y bueno, todo esto se puede enterar en las páginas que ya les di. Y una vez más, les agradezco la atención que han tenido con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.